Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación alimenticia es una intoxicación del organismo que está producida por el contacto directo con material tóxico. Este material es desplazado por muchos tipos de alimentos, entre ellos destacan los líquidos y los sólidos. Esta clase de contaminación es producida por la ingestión de diversos alimentos que poseen elementos contaminantes. Esos elementos pueden ser orgánicos o inorgánicos. La mayoría de las personas son portadoras de enfermedades contagiosas y muchas de ellas manipulan alimentos. Por esta razón es muy común que se cause la contaminación alimenticia con agentes contagiosos. Hay diversas enfermedades que están contagiadas por los alimentos vector agua. Algunas de ellas son enfermedades ocasionadas por la chigela, hepatitis A y algunos parásitos como pueden ser giardilamblia y criptoporidium parvum, entre otros. Las consecuencias que provoca este tipo de contaminación son muy variadas y dependerá de la calidad y cantidad de sustancia tóxica ingerida. Los efectos se presentan unas cuantas horas después de haber ingerido el alimento que estaba contaminado. Varios de los efectos más comunes y destacados son fatiga, náusea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y diarrea, entre otros efectos más. Una persona se puede intoxicar por este tipo de contaminación si consume una cantidad específica del tóxico. La dosis se afectará dependiendo de la persona que haya consumido el contaminante y de otras variaciones como lo son la edad y la salud de dicha persona. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.